El tema de la salud mental puede ser un tema complejo para muchas personas. Muchos en todo el mundo, especialmente los hombres, padecen enfermedades mentales. Para muchas personas la ayuda rara vez está disponible cuando más la necesitan. Y algunos miembros de la familia real británica quieren cambiar eso. El príncipe William es uno de ellos y está liderando la carga de la mejor manera que sabe, utilizando su influencia para abrir un diálogo social. William ha participado activamente en varias iniciativas relacionadas con la salud mental, entre ellas la participación en la campaña Heads Up para animar a los hombres británicos a abrirse emocionalmente. ¿Pero por qué William se interesa tan apasionadamente por este tema? El príncipe fue testigo de un episodio traumático que le dejó con una severa ansiedad y depresión que le llevó a una crisis de salud mental. Ocurrió después de que ayudara a salvar la vida de un niño gravemente herido solo unos años mayor que su hijo, el príncipe George, mientras trabajaba como piloto de helicóptero para el servicio de ambulancias aéreas. Abrumado por sentimientos depresivos, dice que fue como si algo hubiera cambiado en su interior. Su desesperación se intensificó con el paso del tiempo. William lo describió como si alguien hubiera puesto una llave en una cerradura y la hubiera abierto sin que yo le diera permiso para hacerlo. William explicó que durante las siguientes semanas empezó a sentirse diferente con respecto a todo en su vida. El príncipe continuó describiendo cómo el hecho de hablar con sus colegas y conocer a la familia del niño le ayudó a vencer sus demonios con el tiempo. Para William es importante que el pueblo británico le escuche hablar abierta y honestamente sobre sus luchas internas. Cree que si un miembro de la realeza puede mostrar este tipo de humanidad y vulnerabilidad, inspirará a otros a hacer lo mismo y buscar ayuda. Hasta ahora William ha sido un gran defensor de la buena salud mental entre los jóvenes de Gran Bretaña y no es el único. Su hermano, el príncipe Harry, también está profundamente comprometido con el cambio del estigma en torno a la conversación sobre la salud mental. Quizás veamos a los dos hermanos trabajando en una campaña de salud mental en un futuro próximo. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias!